Y quien sigue aquí, el paso del gigante Yaguarú, mi soñador Celebrando el 25 aniversario del grupo Y nuestros amigos, los Yaguarú Soy, soy un gigante que llevo Soy, soy un gigante en verdad Y un hechizo logrará, que yo te deje de amar Y una envidia vencerá, soy un gigante en verdad Por ti, por ti, por ti, por ti ¿Qué suena esa conga? Y otra vez El paso del gigante Y esto sí que tiene Sabor de orquesta Yaguarú Soy, 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 fuerza Soy, soy un gigante en verdad Soy, soy un gigante en verdad Y un hechizo logrará, que yo te deje de amar Y una envidia vencerá, soy un gigante en verdad Por ti, por ti, por ti, por ti Y un hechizo logrará, que yo te deje de amar Y una envidia vencerá, soy un gigante en verdad Y una envidia vencerá, que yo te deje de amar Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti Por ti, por ti Por ti, por ti La ciudad de Puebla